a presentarles el masterplan del puerto de Buenos Aires, una presentación que ya hicimos con el ministro Dietrich, con el subsecretario de Puerto Seguridad Navegables y con todo el equipo de AGP, en el que varios de ustedes participaron, pero al tratarse de un puerto federal, al tratarse de un puerto nacional, del puerto de todos los argentinos, como bien decía Bárbara recién, nos pareció importante justamente federalizarlo y sobre todas las cosas que participen, como bien haciéndolo desde el día uno, porque si hay algo que hicimos desde que empezó este proceso de desarrollo del puerto, fue escuchar sistemáticamente a la comunidad portuaria. Entonces hicimos la presentación en el ministerio a las tres semanas, hicimos esta misma presentación en la provincia de Córdoba, la provincia de Córdoba, como todos saben, una potencia productiva, exportadora, con la Cámara del Comercio Exterior, y la verdad que fue un éxito, y tal cual como dijimos, acá están las distintas cámaras, embajadores, todos los que forman parte de la comunidad portuaria, para escuchar, para ver el plan que ustedes construyeron, esa es la realidad, porque esto, ayer en una reunión con los gremios, uno de los secretarios gremiales me decía que nosotros tuvimos la visión de este puerto, y eso no es cierto, me hablaba a mí en particular, y me decía, tuviste la visión de este puerto, y eso no es cierto, porque la visión de este puerto no es mía, la visión de este puerto es de todos ustedes, es de toda la comunidad portuaria, y nosotros lo que sí tuvimos, son las herramientas para llevarlo adelante, y las aprovechamos, entonces, con el equipo que más sabe de puertos en la Argentina, que sin dudas es el equipo de la Administración General de Puerto, desarrollamos un primer proyecto, se nos mostramos, nos consultamos, que eran dos terminales, que después había una, que había un relleno, que había etapas críticas, que sí, que no, y fuimos mutándolo, y fue cambiando, ¿por qué? Porque un proyecto de esta magnitud merece que le dediquemos el tiempo que le dedicamos, con la responsabilidad que se lo dedicamos, y sin dejarnos avasallar por las enormes presiones y operaciones que hubieron de todo tipo, que toda la comunidad portuaria conoce, porque sabemos que fue así. Tenemos un gran proyecto de puertos, tenemos un proyecto de puertos que fue ya alabado en APA, en Valparaíso, en el foro que le da APA justamente en Chile, por el puerto de Rotterdam, algo que era de esperarse, porque lo trabajamos junto al puerto de Rotterdam, y algo que era de esperarse, porque también lo trabajamos con el puerto de Valencia, y también lo hicimos con el puerto de Barcelona, y también lo hicimos con ALG, consultora internacional con experiencia de más de 70 puertos, y de nuevo, como dije al principio, con todos ustedes, que son los que más saben de puertos, son los que más saben de lo que pasa en el comercio exterior de la Argentina. Un gran apoyo del Centro de Navegación, Julio Alfino, que está ahí, siempre estaba y siempre estuvo desde el día uno, criticando negativamente, positivamente, lo bueno, lo malo, como debe ser. Y en las distintas cámaras veo depósitos fiscales, exportadores, importadores, despachantes, siempre me voy a olvidar de alguien, pero... Así que, básicamente, de eso se trató este diseño puerto, voy a... vamos a pasar a mostrarse esto.